¿Estás emocionada? ¡Vamos a ir apple pickings! Hola, buenos días. Hoy es domingo Y vamos a ir con mi familia a recoger manzanas Nos gusta mucho ir en esta temporada Porque pues está frillito, nos gustan las donas Nos gusta el cafecito, ir a caminar y pasar un tiempo a gusto en familia Entonces pues vamos a ver qué tal resulta el día de hoy Ahorita se bajaron aquí al Dunkin' Donuts Acá están ellos allá abajo ahorita Se van a pedir un cafecito en lo que llegan los demás Estamos esperando a que lleguen mis hermanas y mis cuñados Para irnos a tener un hermoso día a las manzanas Así que hoy va a ser un día excelente No, si de qué se pone loco el trailer No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no ¿Están mal? ¡Sí! ¡Sí! Ok, pues entonces ¡Vamos a donde sí! ¡Venga! ¡Ven ahí! ¡Yay! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira qué! ¡Oh! ¡Es más roquita! ¡Uh oh! ¿Estamos aquí por todos los matanas? ¡No! 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 ¿Ya me cortaste muchas manzanas? ¡Sí! ¡Hála! 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 ¡Ven! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Están enseñando a bajar las manzanas! Pero no, está teniendo dificultad. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡No, que no se caiga! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Píquese si están buenas! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están peleando o se están ayudando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Se van a caer! ¡Están arriba del árbol! ¡Agararon unas buenas, guys! ¡Sandrita! ¡ya ! ¡Agu車! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Y! ¡Las leyes! ¡No! ¡Bien! ¡Ah, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Tírenle, tírenle! ¡Ah, sí! ¡Oh, de veras! ¡Y se ponen todos locos! ¿Está bueno, guys? ¿Está bueno? ¿El apple cider? ¿Estás listo? ¿No? ¿No? ¡Víctor, qué le pasa! ¡Tenemos un chunguito en los árboles! ¡Dos! ¡Vamos a hacer el hayride! ¡No, ¿qué es eso? ¡Ah, esta vaca ardiente, ¿verdad? ¡Wait a ver, hold on! ¡I can't see! ¡Qué? ¡All right! ¡Vamos a ver, un poco! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Es muy fácil! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que pasa cuando come manganas! ¡So good! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Quieres que te guste? ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, desculpe por el suelo, estamos en algún lugar en el agua ¡Qué emocionante! Ahí están. Y ahí me voy a subir ahorita yo también, así que estoy bien nerviosa. ¡Vamos! 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 Muy bien, Lalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!